De la matada de fe De la manera como estaba jugando Pero creo que si han resultado Ha resultado bien y al final Sacaste el empate Yo desde que empecé Desde que empecé Con el tema de fútbol Y me acuerdo cuando estaba Con mi padre en la cancha En mi ciudad natal Siempre me han dicho que el fútbol Es un deporte de invierno Si me voy a quejar de la lluvia No puedo andar en esta vida Pero la verdad es que Incluso con la lluvia Has intentado mantener tu identidad Y nada más por el final Sacaste otro tipo de variante Eso nos gustó un poquito Porque la salida no estaba Conectando muy bien las líneas Pero has tenido mucha llegada Y llegada con calidad Y situaciones de gol claras Me ha gustado mucho el esfuerzo del equipo Toda la dedicación Y siempre tener que ir detrás de un resultado Que te estaba adverso Porque has reaccionado más Que lo que has sido proactivo Que es lo que tú quieres de tu equipo Es nuestra identidad Es nuestra manera de mirar el fútbol Y así han hecho Han intentado, han peleado Pero no vamos totalmente satisfechos Porque veníamos para sumar de tres Y nada más sumaste de uno Yo estoy en México Me agrada muchísimo el fútbol mexicano Me agrada Soy un aficionado más de la selección mexicana Aparte de la selección portuguesa Pero en esos temas yo no quiero opinar Mi dedicación, mi trabajo es con Santos Hay una llamada de atención Y una felicitación para Chepo Por esa sensación Siempre son momentos desagradables Como un compañero de trabajo Pero no tengo opinión sobre eso Y mi total dedicación es con Santos